Listo, chicos y chicas, vamos a continuar con nuestra aventura, ¿de acuerdo? Vamos a acercarnos aquí, quiero saber si hay domicilio. Vamos a acercarnos aquí, por si las mezclas. No quiero pescar nada, ahorita no es momento de pescar, porque estamos haciendo mi camino, mi wild frog y todas esas cosas. Aquí está el profesor, ¿lo ven? ¿Hay domicilio por ahí? Bueno, ahí lo que quedó. ¡Ah, profesor! Muy buenas, chavales. ¿Cómo os va? ¿Tenéis la cara de contentos? ¿Os ha pasado algo guay? Eh, guay no, alucinante, en serio. No se lo va a creer, profe, hemos visto cómo se abrió un ultraumbral delante de nuestras narices. Y entonces apareció un ultraumbral y hasta dos personas venidas de otro mundo. Ya verá cuando se entere la profesora Pimpinela, tiene que contárselo. ¿Un ultraumbral con un ultraumbral incluido? ¿Y además habéis conducido a dos personas de otro mundo? ¡Bestial! ¡Menuda suerte habéis tenido! Y razón de más que salgáis entrenando mientras realizáis el recorrido insular. ¿Quién sabe si llegará el día que podamos cruzar uno de nuestros ultraumbrales? Mejor estar bien preparados, ¿no? La siguiente prueba os espera en la cima del pico de Kukulani. Llegaremos antes y vamos en autobús. En la parada está en la ruta 10. Profesor, vaya tirando sin mis Pokémon y yo nos vamos a parar en la tienda de embarazadas para inventar nuestra amistad a base de dulces. ¿Entendido? Entonces iremos nosotros dos. Te espero en la parada de otro bus, Marivip. ¿Sabes qué, Marivip? Pues no, ¿qué? ¿Qué quieres? El pico de Kukulani y un observatorio. No sé qué es exactamente, pero suena algo emocionante. Bueno, nos vemos luego. Adiós, Tilo. Y está, a Lola. En la ola hay un observatorio, ¿no? Me suena muy romántico. Pero ya voy a dejar el capítulo por aquí. Ya saben que es el super baratón. Yo voy a subir cada día, según el horario que está ahí en la descripción. Espero que les haya gustado el montón y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.